Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Es una mochila de mega salto experimental, si pulsas R2 realizarás un salto enorme, así que ten cuidado Muy bien, parece divertido Mola Qué mal todo ¿Cómo? ¿Dónde nos subimos si eso va al palo este? Vale, primer puesto A ver si llegamos a tiempo Ay, Carmelita, Carmelita La faena que lanzas ¿Se va por aquí? Vale, 3 de 4 Queda la última Y dale Vale, ya está Pues lo hemos echado rapidito Vale, Carmelita ya nos podrá ver Al parecer Carmelita ha captado nuestra señal Ha interceptado el rumbo y viene directa hacia nosotros Pam, 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 pam El tirador de Carmelita Vamos para allá A ver si termina No, que bueno Creía que teníamos aún el 10 para que se los cojones Y me he emocionado Cago en la puta Ya me lo podrían haber dejado un poco más Ya estamos con los pájaros estos Venga, va Mira, Sly Por una vez vamos a dejarnos de tanta palabrería y manos a la obra Necesito un tirador experimentado Salta y cobre el arma Tenemos que cazar pájaro Y esto no es palique Puto pajarito de mierda Puto pajarito de mierda Eso no le va a gustar a Neyla Puto pajarito de mierda Lo estamos consiguiendo Están enfadados, eh Oh, sí Con pajarito de mierda Sigue así Muy bien Pajarito de mierda Puto pajarito de mierda Puto pajarito de mierda Puto pajarito de mierda Puto pajarito de mierda Que bien Vas a morir Eso llamará su atención Vamos a morir Vamos a morir Gol Hay que tener cuidado con eso que nos da Deberías haber sido policía Deberías haber sido policía Ese tiroteo ha sido genial Se ha reventado Sly, Sly Tenemos un problema muy grave Clogla parece muy enfadada Y creo que la va a pagar con nosotros O se os ha pirao A por Clogla Vamos Sly Vamos Sly A esta oportunidad de salvarles el culo Ya voy chicos Aguantad Aguantad Sabía que acabaría así Dentro de una batería Lo sabía Ah no Cabo en la puta Tranquilos que el AIS os salva Madre mía Madre mía Espérate, espérate Tengo miedo Sly ¡Curre! Esto se pone muy crudo Joder tío, es que me he caído Venga, repitamos Vamos Sly Que solo queda esto Ya no queda más Date prisa Sly Esto se nos está yendo de las manos Venga Me va a dar algo Una bolsa de papel Veo pasar mi vida ante mis ojos Pero... Literalmente ChS Pu**a Billy Venga Y ya vamos a por... Os pillamos, os pillamos, os pillamos, os pillamos, os pillamos, os pillamos, os pillamos... Os pillé ¿Queréis un trozo? No os preocupéis, hay muchos Quizá tengas un cuerpo nuevo, Neyla Pero eres la misma traidora trapera y cobarde a la que siempre acabamos venciendo Y esta vez será igual Sé valiente mientras puedas, Cooper Puede que no haya conseguido la inmortalidad del odio puro Pero siento algo, es como si mi poder creciera ¿Cómo se pega? Es que no, no sé, realmente... ¿Qué mierda había que hacer aquí, tío? ¿Vale? No, no sé... No, no sé... No, no sé. Ven aquí, un pajarito bonito, hay que hacer un poco bueno, yo es que sabía que había que pegar la cabeza, con el Sly 1, pero lo que no sabía... Vale, vamos a cagar contigo. Ya está. Y ahora vamos a ver, lamentablemente, un final que es un poco triste, pero bueno. ¿Seguimos? ¡Eso es! ¡Qué emocionante es todo! ¡Morir, insectos! ¡Mi odio se aplastará! ¡Cuidado! ¡Esa cosa aún se mueve! Klockla mencionó algo sobre un chip del odio. Parece ser la fuente de su poder. Si se lo quitamos, dejará de atacarnos. Entonces, practiquemos un poco de cirugía. Intentaré abrirle el pico para que Bentley pueda jugar con sus bombas. Venga, tercera fase de la pelea. ¡Odio a la banda de Cooper! ¡Os encontraré cuando estéis dormidos y os destruiré! ¡No tendréis ni un solo momento de descanso en todas vuestras tristes vidas! ¡Klockla se vencará! ¡Soy la venganza personificada! ¡El principio y el fin! ¡Klockla! ¡No! ¡Aun tengo el chip del odio! ¡No me derrotaréis! ¡Jamory! A coger el chip ¡Salgamos de aquí! ¡Está a punto de explotar! ¡Mis gafas! ¡Ven, Trey! ¡Te salvaré! Este es el final triste que decía yo. ¡Cógeme! ¡No puedo andar! Se ha quedado paralítico. ¡Venga, Sly! ¡Salgamos de aquí! Y no van, bro. En el tercer juego lo llevamos con una silla de ruedas. Bueno, él va con una silla de ruedas. No lo llevamos nosotros. La verdad es que es un poco triste el final. Y además a este personaje le tengo un cariño enorme a Vinny. O sea, imagínate. Y allí estábamos, al final de nuestro camino. Habíamos derrotado a la banda Klau y las piezas de Clockwerk no eran más que montones de chatarra. Pero, a pesar de la explosión, seguían perfectas. Es como si nada pudiera destruirlas. Carmelita echaba chispas por haber llegado tarde para disparar a Clockwerk. Así que la pagó con lo que tenía más a mano. El chip del odio. Y así terminó todo. Sin esa pieza, que resultó fundamental en Clockwerk, ya no quedaba nada. Las piezas envejecieron ante nuestros ojos como si el tiempo se hubiera acordado de repente del viejo pájaro. Es irónico que Carmelita, una policía, fuera la que acabara con la maldición de la familia Cooper. Clockwerk jamás volvería a amenazarme a mí ni a mi descendencia. Como no podía ser menos, nos informó de que estábamos todos detenidos. Pero al mirar a mi banda, enseguida me di cuenta de que no estábamos para huidas. Así que me entregué sin resistencia para que dejara irse a mis amigos. Los pobres estaban llenos de amagulladuras. Pero me sorprendió. Más bien me alucinó. Verlos alejarse dejándolo todo atrás. Sus heridas eran más profundas de lo que me imaginaba. Enseguida llegó la vieja unidad de policía. Con mi detención, limpió su nombre e incluso le concedieron un merecido ascenso. Es lo menos que podía hacer. El viaje a la comisaría lo comenzamos en silencio. Intentando averiguar qué pensaba el otro. Cuando finalmente asimiló mi detención, se relajó y comenzamos a charlar. Hablamos con confianza de nuestras aventuras. Comparando apreciaciones e incluso riéndonos. Luego hablamos de... bueno, de todo. Libros, música, arte... Parecía que estuviésemos en nuestra primera cita. Incluso me enseñó la botella de vino que había reservado para mi arresto. El corazón me dio un vuelco cuando ella se percató de que nuestro corto viaje se había alargado durante dos horas. Mis sospechas comenzaron al pasar por la Torre Eiffel por decimoséptima vez. Se inclinó para preguntarle al piloto qué pasaba. Al parecer mis amigos me habían dejado un regalo de despedida. Mientras me alejaba, la brisa de la noche me traía la voz de Carmelita en la alejaría. Te encontraré, Cooper. Y bueno, así acaba Sly 2, ladrones de guante blanco. Nos veremos muy pronto, conejito. Y lamentablemente vemos ahí como la pobre tortuguita se ha quedado paralítica. Pero no sabremos nada de los demás hasta el tercer juego que lo subiremos enseguida. Así que espero que os haya gustado este juego. La verdad es que bastante mejor que el Sly 1. Porque el Sly 1 ya os dije que era más de niveles sencillos y tal. Y bueno, el i3 espero que os guste. Porque realmente a mí me gustó más que el 2. Aunque la historia me gustó más la del 2. Pero bueno, espero que os guste. Así que venga, hasta la próxima. Sly 2 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 ún Sly 2 Sly 2 ¡Suscríbete al canal!